Otro producto de la tierra, el tomate, sirve para elaborar plástico. Lo han logrado investigadores de Málaga. Los restos y la piel se descomponen en solo un mes en el mar y tienen propiedades similares a los de los envases comerciales. Buscaban alternativas a los plásticos derivados del petróleo que tardan 450 años en degradarse. Bueno, investigadores del Instituto de Hortofruticultura, subtropical y mediterránea de La Mayora en Málaga, han creado bioplásticos utilizando los restos y la piel de los tomates. Se descomponen en solo un mes en el mar y protege los alimentos como los envases comerciales. Los científicos buscaban alternativas a los plásticos derivados del petróleo que tienen propiedades excelentes para el envasado, pero que cuando acaban en el mar tardan 450 años en degradarse, se acumulan y contaminan la flora y la fauna oceánica. Utilizamos para hacer bioplásticos la piel del tomate. Es la piel que se desecha en la industria conservera. Una vez después de hacer la salsa de tomate, el quechubo, el zumo, pues por ley esa piel tiene que eliminarse y tiene que tirarse al vertedero. Pues esa piel la utilizamos nosotros y conseguimos hacer también nuevos bioplásticos. ¡Gracias!